Esto es, como todos los miércoles, desde el fondo. En una persistente labor de mantener las comunicaciones en medio de la pandemia, de lo que estamos haciendo, el Fondo de Cultura, Educal y la gente de la Dirección General de Publicaciones, en materia de fomento a la lectura, que se ha sostenido mágicamente a pesar de las dificultades. Y en la producción de libros y en la distribución, ya llegamos a los 660 mil libros que fueron descargados gratis a lo largo de estas semanas. El programa de hoy abre con un poema de Ángela Figuera Aymerich, la poetisa española que lee Francisco González, uno de los miembros de nuestro comité editorial. Nos vamos a una entrevista con Imanol Canellada, anunciando que vamos a publicar su próxima novela, después del gran éxito que tuvo sobre su novela, sobre los acontecimientos de la guardería ABC. Y un libro de cuentos muy, muy, muy bueno. Manuel, yo creo que es una de las figuras más interesantes que hoy está produciendo en México literatura policiaca. Estará con nosotros Eduardo Monteverde y sus reflexiones sobre epidemia, enfermedad y literatura. Vamos a dar más noticias sobre la apertura parcial de algunas de nuestras librerías. Tenemos un nuevo libro en coproducción con el Colegio de México que vamos a comentar. Rocío Martínez Velasco va a comentar el libro de las religiones, el Diccionario de las Religiones en América Latina de Blancarte. Un libro bien interesante, sorprendente libro, ilustrado. No en términos de que tenga ilustraciones, de la ilustración informativa que contiene. Luego tenemos una notita sobre la reapertura de nuestra librería Octavio Paz, una pequeña nota de Oscar de Pablo sobre Ho Chi Minh, poeta, y cerraremos con una conversación con los compañeros de la editorial Almadía en el programa que estamos haciendo de promoción de las editoriales independientes y el libro de la semana será el libro sobre la guerra de España de Pierre Brouet y Emil Temin. Brouet, gran historiador, con grandes libros sobre la revolución alemana y yo creo el libro más completo sobre la guerra de España. Bien interesante porque el fondo lo tenía agotadísimo y tuvimos que volver a renegociar los derechos con los herederos de Pierre Brouet. Al final estaré en vivo, si lo logro, porque la semana pasada metí el dedo en algún lugar equivocado y se armó un bonito desmadre y no pude estar en vivo con ustedes, pero este fin de semana haremos magia de la buena para estar en vivo de nuevo. Esto es, desde el fondo, comuníquense, digan dónde están, diga qué libros quieren leer, qué libros quieren que publiquemos, qué libros no quieren que publiquemos. Cuéntenos lo que nos quieren y los odian. Está muy bien. La libertad de expresión es una de las virtudes inmensas de la 4T, aunque algunos la usan de una manera muy chafa. Hay cada sopilote por ahí calumniando y contando mentiras. Pena. Son los costos de un país con libertad de expresión profunda. Vemos la batalla. Las redes no son de ellos. Las redes son de los ciudadanos pensantes y críticos. Esto es, desde el fondo, 8 de la noche. Arrancamos. La autora se llama Ángela Figuera Ainerich. De su libro Belleza Cruel, leí el poema Solo ante el hombre. Sí, yo me inclinaría ante el definitivo contorno de los lirios. Sí, yo me extraciaría con el trino del pájaro. Sí, yo dilataría mis ojos ante el mar y la montaña. Sí, yo suspendería el soplo de mi pecho ante un arcángel. Sí, yo me inclinaría ante la faz de Dios, tocando el polvo, si con su mano convocara el trueno. Pero solo ante el hombre, hijo del hombre, reo de origen, ciego, maniatado, los pies clavados y la espalda herida, sucio de llanto y de sudor, impuro, comiéndose, gastándose, pecando setenta veces siete cada día. Solo ante el hombre me comprendo y mido mi altura por su altura y reconozco su sangre por mis venas y le entrego mi vaso de esperanza y le bendigo y junto a él me pongo y la acompaño. Queridas lectoras y lectores, esta semana queremos compartirles dos de nuestras próximas novedades de la colección popular, sobre todo porque el autor nos gusta mucho, y Manuel Canellada, este vasco de nacimiento, sonorense por elección, ha publicado poesía, novela, cuento, es además periodista, editor, un gran tallerista y bueno, su narrativa se distingue por esta influencia de la novela negra. Dentro de unos cuantos meses va a estar en la colección popular, primero con la novela Espectáculo para Vestruces, que es, bueno, un relato que nos sumerge en la historia de un profesor universitario que por las noches sale a las calles y juega a ser dios, ¿no? Se mete en una espiral de violencia, sexo, drogas, y junto con la muñeca y Sofía, dos mujeres con las que tiene negocios, pues los tres se verán involucrados en una batalla con dos hombres poderosos, mafiosos, Arnulfo y Conrado, que buscan el control de la ciudad. Y también tendremos un libro de cuentos, es una selección de cuentos de Imanol, pues es una selección que tiene, pues enanos que tienen imán sexual, hombres que regresan a la escuela para asesinar al cura, intentar asesinar al cura que es maltratador, plagiarios de pinturas, hombres despechados, guionistas frustrados, medicamentos para la depresión, en fin, relatos que donde la realidad tiene más incidencia de lo que parece. Y nos da mucho gusto a Paco Taibo y a mí estar aquí conectados con Imanol. Hola Imanol, hola Paco. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Para mí el placer es todo mío y el gusto es todo mío. Gracias, muchas gracias. Estaba leyendo anoche tus cuentos, los que no había leído porque forman parte de diferentes, tienen diferentes origens. Son buenísimos, compa, son buenísimos. pocos narradores hoy en México encuentran los tonos rasposos, las salidas abiertas además. Están muy lejos de la estructura tradicional del cuento criminal o policíaco que necesitaba por lógica formal conclusión y el regreso de la ley y el orden. En los suyos pura madre, ley y el orden a chingar su madre, desaparece. lo que hay es ciudadanos en situaciones de crisis continua, sociedad en crisis continua que arrastra a los personajes. Son buenísimos, son buenísimos. La nariz roja de Stalin es uno de los mejores cuentos que he leído últimamente y los del enano, los de los enanos son maravillosos. Tenemos que encontrar un título a ese libro. Yo proponía que lo llamaran las historias de enanos y otras. Algo así. Es que a ti te encanta el de los enanos. Buenísimo, el de los enanos de cuentos es buenísimo. Es además desconcertante. Le das unas vapuleadas al lector pero bien puestas. Son cuentos escritos a lo largo de muchos años, ¿sí, Manuel? Sí, pertenecen a diferentes libros de cuentos que normalmente vieron la luz a través de premios de concursos. Bueno, ustedes saben que publicar cuentos no es fácil, ¿no? En México las editoriales son reacias al género corto. A mí me gusta mucho, yo disfruto mucho escribiendo cuentos. Incluso a veces dudo escrito novela. La novela es la que ha encontrado un espacio editorial en mis novelas. Pero los cuentos no. Los cuentos casi todos son resultados de libros que armé, que fui escribiendo y que participaron en algún premio regional, estatal o nacional y que realmente lo han tenido mayor difusión. Ustedes saben que ese tipo de publicaciones, productos de premios, concursos, pues no, nada más tu familia y tus amigos los leen, ¿no? Entonces, es curioso porque sí, y el cuento es algo que me gusta mucho como género. Me fascina y creo que en el cuento me permito experimentar más que en la novela. No sé por qué, pero por algún motivo en ese género me permito más libertades. Yo al revés, yo no soy lector de cuentos. En mi por ciento de lecturas el cuento ocupa un lugar muy chiquito. Cuando encuentro una historia que me encandila, necesito la longitud de la novela. Pero aquí, curiosamente, el efecto, el efecto batazo en la cabeza que logras, este, me ha vuelto aficionado a esos cuentos. Es muy bueno el libro, muy bueno, muy bueno. Compañeros que nos están oyendo, créanme, no me dedico al elogio profesional, todo lo contrario, me dedico a la maledicencia. Este es muy bueno, muy bueno, muy bueno. Son cuentos de knockout, ¿no? Sí, 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 absolutamente, cuentos de knockout. Y además, son cuentos que te ponen frente a una disyuntiva que es, o aceptas la complejidad del mundo en el que estamos viviendo, o mejor no mires hacia afuera, ¿no? Sí, creo que todos los cuentos están atravesados por, primero, por una cierta atmósfera. Me parece que el cuento es atmósfera, sobre todo. Es algo que, que, que sí suelo tener muy presente cuando escribo género corto atmósfera, sobre todo, aquellos, no todos, pero muchos sí, sí beben del, del, del género negro. Y en el cuento, como decías hace un momento, Paco, la cuestión del, del enigma, o de la resolución, etcétera, me parece que, que sale sobrando, porque, por, por esta idea del, del iceberg, ¿no? Que creo que es de Hemingway, y creo que en el cuento negro es perfectamente aplicable, ¿no? Nada más asoma la punta y todo lo demás se lo dejamos al lector, ¿no? En el caso de la novela, después de tu libro sobre los hechos terribles de, de la guardería BC, que resultó un libro verdaderamente impactante y muy construido con lógica de novela policíaca, ahí sí, se volvió levemente canónico, ¿no? En el sentido de, enigma, desarrollo, solución, investigación. El eje del cuento es la investigación, como siempre a lo canellada, o sea, el personaje no quiere investigar lo que está investigando, no quiere saber nada, está en el lugar equivocado, se autodesprecia, se, se, bueno, el libro era, en su momento, un tremendo impacto y la novela es muy buena. Esta nueva novela, ¿por dónde te fuiste? Rocío, ¿tú qué la leíste? Sí, justamente, espectáculo para Vestruces, es, pues, como les decía al inicio, pues, es este mundo, este profesor universitario, que eso es maravilloso, el profesor universitario que luego se vuelve así, o un hombre muy loco por las noches, ¿no? Sí. El síndrome, el síndrome, el síndrome de Jekyll Hyde. Sí, esta dualidad, es un personaje, desde el principio pensado como dual, con la idea un poco de, desechar o de coestionar este planteamiento muy mentiroso que nos hace el poder de que hay un crimen organizado representado por estos seres malos, ¿no? Los Chapos Guzmán y todos estos que están fuera de, que están al margen de la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, este personaje es, en efecto, además es hijo de un pastor metodista, ha sido educado, ha sido educado en, a mí me obsesiona, no sé por qué razón, en muchos de mis textos, el tema de los protestantes me obsesiona, la ética protestante, que es la base del capitalismo, siempre está ahí presente, y en este caso es hijo de un pastor metodista, además tiene un amor inconfesable por su hermana, y, por otro lado, tiene esta, esta transformación nocturna, pero llega un momento en que la idea, por lo menos, la idea de la novela es que no sabes quién es realmente quién, o sea, ¿es este profesor universitario? O el profesor universitario es como una especie de máscara de este ser oscuro, que se siente como una especie de deidad nocturna y, este, y, y que, y que respira la esencia del mal, y nada en la esencia del mal como un pez en el agua, ¿no? Entonces, realmente, quien está fuera del, 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 del agua, el, el pez que está fuera del agua es esta, esta máscara, la máscara del profesor universitario que enseña matemáticas en una universidad católica, para colmo, lo cual al padre le, le, le frustra mucho, porque el padre es, es metodista. Creo que la novela está atravesada por la estética del, del cómic, de hecho, desde el principio yo me la planteé como una, un homenaje al cómic, al lenguaje del cómic, en general, y prácticamente a, a Sin City, de Frank Miller, y a, a las películas que hace junto con Robert Rodríguez, las adaptaciones. Entonces, desde el punto de vista estético, creo que es, hay un homenaje ahí, permanente, es, la idea está ahí, es, el lenguaje del cómic, el, la atmósfera del hard boiler, es una novela en blanco y negro, y luego, desde el punto de vista temático, creo que está atravesada la novela por esta, por esta idea que maneja Charles Bould en la, en su crónica sobre Juárez, ¿no? De, este no es un colapso del orden social, este es el nuevo orden social, ¿no? Que también Sabiano refuerza en, en Gomorra y en 000. Es decir, el crimen organizado es la expresión más pura, prístina y acabada del capitalismo, y el capitalismo se siente enormemente cómodo con el crimen organizado. Entonces, bueno, creo que la novela también tiene, está atravesada por esta idea permanentemente. Ah, es gracioso. Cuando encubres con capa de racionalidad tu discurso, suena muy fraguado, muy armado, pero cuando te sueltas escribiendo, el discurso revienta porque lo secundario, los personajes accidentales, las vivencias, los niveles de locura variables de los mundos que retratas, dominan el texto. Entonces, hay un yo racional que, que está escondido debajo de ti, pero lo escondes a toda madre, el yo racional cuando se suelta. Lo mismo en una novela que tiene necesidades de organización, como la historia de Juárez, de las cruces, de los niños de Juárez, perdón, de los niños de Hermosillo, este, la ruptura del canon se te da muy bien. Yo creo que encontraste a lo largo un montón, llevas un montón de producción. Lo que pasa es que para los que nos están oyendo, sépase, que con Imanuele se cometieron algunos errores gravísimos en materia de circulación, distribución, etc. Sus libros salieron muy caros y el lector de novela policíaca, el prototipo, hay de todo, todos somos lectores de novela policíaca, muchos somos, pero hay un sector muy potente de lectores de novela policíaca que son jóvenes con muy poco dinero en el bolsillo. Entonces, los libros de Imanuele eran inaccesibles económicamente, 300, 350 pesos, 280. Y entonces adquirió una relación con una capa de lectores muy menor a la que nosotros esperamos que le podamos dar tanto con la novela como con el libro de cuentos. No duda, yo estoy enormemente feliz, para mí, de veras, estoy muy feliz de salir en el fondo. Y luego, en este concepto de literatura que llega a la gente, que además lo han demostrado, ¿no? En este año y medio, se han demostrado cómo los libros están llegando a la gente. Yo estoy encantado, estoy, de veras, feliz. Para mí es una enorme fiesta, ¿no? No termino de... De hecho, de pronto no me la creo, digo, ¡ay, esto está pasando! No, oye, algo, se va a cruzar algún virus o algo, algo va a pasar. Oye, ¿en qué estás ahorita, Imanuele? ¿Qué estás escribiendo ahora mismo? Pues mira, acabo de terminar el primer borrador, estoy trabajando en él, de una novela distópica. Es una ficción especulativa muy loca porque es un narrador ubicado en el futuro que reconstruye los hechos también sucedidos en el futuro. Es decir, el lector está en el presente, los hechos que va a conocer están en el futuro, pero quien se lo cuenta está todavía en otro futuro posterior a este. Y bueno, es una novela muy política y tiene que ver con... Con el fin del mundo, con la idea del fin del mundo, pero no como apocalipsis, no como lo han planteado, no sé, ciertas vertientes del cine de ciencia ficción, en plan una invasión extraterrestre o la llegada de los zombies, algo así. El planteamiento es que el fin del mundo, como lo conocemos, se da paulatinamente a partir de nuestros propios actos. Entonces, bueno, y la idea es recuperar el concepto de utopía. Entonces, quien lo cuenta es alguien que está en el futuro y que vive en una especie de utopía. Es una novela, es una colectiva fantasma, son nómadas que van por el desierto y que van contando cómo se destruyó el mundo como lo conocíamos. Es algo así. Esto es... Es una novela muy loca, muy, muy, muy loca, muy loca, que se sale un poco de lo que he hecho hasta ahorita, que ha sido mucho más realista, más apegado a esta faceta del periodismo, de contar una realidad inmediata. Pero, bueno, creo que es un experimento... Yo lo estoy disfrutando mucho, me estoy divirtiendo muchísimo, esto de crear mundos inexistentes. Felices lectores que nos siguen habitualmente en este programa. Empiecen a decir, ¿y el libro de cuentos de Canellada cuándo sale? ¿Y la novela de las avestruces cuándo la vamos a tener? De tal manera que someten al régimen de terror a Rocío, que tiene que responder diciendo, ¡Ya mero, ya mero, ya mero! Pero crear esta expectativa no me parece malo, sobre todo porque tienes ahí un cúmulo de lectores desperdigados que tenemos que recapturar, reorganizar y sumarle. Cerramos. Cuídate mucho. Cuídense también mucho a ustedes. Muchísimas gracias. Les mando un abrazo virtual muy grande. Gracias, a veras. Gracias, compadre. Un placer. Aquel azote, al parecer, se había desvanecido en la isla brumosa. Aquella plaga que dejó perplejo a Chaucer en la Edad Media. Todo es igual para mí, el gozo o la pena donde quiera que esté, pues no hallo placer en nada, como si fuera cosa confusa, siempre a punto de caer. Y tres siglos más tarde brotaron de nuevo la zozobra y la incertidumbre con la peste que Daniel dejó recrea en un diario. Muchos corazones de piedra se fundieron en un llanto. Vieron la luz muchas confesiones de crímenes callados por largo tiempo. Podía escucharse a la gente implorando a Dios con clemencia y decían «He sido un ladrón, he sido un adúltero, he sido un asesino». Pero nadie se atrevía a detenerse a preguntar a esas criaturas desdichadas que gritaban en medio de los tormentos de sus cuerpos y de sus almas. Pero no eran cosas de hechicería, ya que place al Señor el actuar a través de causas naturales como instrumento corriente de su voluntad. Pero lo sobrenatural derrotó a la razón, pues el mal engendra otro mal. La gente miró una estrella rozar los tejados con estruendo. Un ángel con espada en llamas apareció en una nube y otro vio un espectro vagar entre las lápidas del cementerio. Se multiplicaron los adivinos y bellacos. Hacían pacto con el demonio para leer el destino y leer las voluntades de los muertos. Y hacían una fortuna recitando «Abra cadabra, abra cadabra» para curar las locuras y perversiones que traía consigo el temor a la peste. Abra cadabra. Los rudos enterradores se negaban a entrar a las casas donde habían fallecido familias enteras y los detalles eran particularmente horribles. Casas y parroquias infectadas fueron cerradas y los infectados encerrados en ellas. Y la gente caía a muerte en las calles. La plaga de Londres llegó por el puerto y la calamidad arrasó al comercio en un huracán de muerte, desolación y un sembradío de cadáveres. Hubo quien corría por todas partes, desnudo y gritando día y noche. Nuestros mercaderes estaban totalmente inactivos. Sus barcos no podían ir a ningún lado, rechazados por los demás países. Artesanos, mercaderes y mecánicos, todos estaban sin trabajo. Eso originó el despido de jornaleros y obreros de todas clases. Los ricos empezaron a escapar de la ciudad. Hubo luego aglomeración tan grande y fueron tantos los carruajes y caballos que arrastraban fuera a la gente que parecía que toda la ciudad estaba huyendo. Y había microscopios. Se sabía de los microbios. Pero las infecciones se atribuían a emanaciones de la ponzoña terrestre por los designios de Dios o los del diablo. Aún así, en la peste de Londres por intuición empírica, se organizó un ejército sanitario y, por ley, el aislamiento de los contagiados. Para que averigüen cuáles son las casas infectadas y cuáles las personas enfermas y si encuentran a cualquier infectado, ha de ser secuestrado esa misma noche, aunque luego no muera. La casa enferma permanecerá cerrada durante un mes. Ya no murieron tantos, pero no terminó la conducta irreflexiva. Cundió la noticia de que la peste menguaba ahí. Muchos de los que abandonaron sus precauciones padecieron la peste aún más duramente. Y se expusieron con precipitación al peligro, confiando en que no serían alcanzados por la plaga o que si les llegaba, ya no morían. El escritor halaga a los médicos a pesar de su impotencia ante el mal. Así como a todas las gentes útiles que arriesgaron su vida y cumplieron con su deber hasta el límite de sus fuerzas o perdieron su vida en esa triste ocasión. Cuando cesó la infección, persistieron el espíritu de contienda, disputa, difamación y censura. Tragerias que han sido en verdad el factor más perturbador de la paz del reino. Ahora, tengo que detenerme aquí con la reaparición de toda clase de perversidades entre nosotros. Por ello, concluiré lo de aquel año calamitoso con un verso mío, tosco pero sincero, al final de mi diario. Terrible peste a Londres arrasó En 1665 Con cien mil almas se ha ido Pero yo he sobrevivido. ¿Qué tal, queridos amigos de Desde el Fondo? Hoy quiero recordarles las novedades que ya pueden adquirir en las librerías del Fondo de Cultura y de Educal que ya se encuentran abiertas con venta a través de Ventanilla. Como recordarán, por desgracia todavía no les podemos dar acceso a nuestros espacios de exhibición pero muy pronto lo haremos. Los libros que ya pueden adquirir son, entre otros Los 6 días del Cóndor Qué difícil es ser Dios El Rey Carbón El Despertar de la Poesía de Antonio Machado Esta maravillosa antología poética y Más que Humano Por otra parte, ya pueden adquirir también de manera digital a través de nuestra página de nuestras librerías virtuales Jequer de Reyes Baysade Mongo Blanco de Bardem Salambó de Flaubert y La Alegría de Rufato Y también, por último Los Vientos del Pueblo que ya pueden adquirir en las librerías son Sentimientos de la Nación el sitio de Cuautla y La Madre del Metro de Oscar de la Borbolla Por último, quiero informarles que a partir de mañana jueves ya están abiertas las librerías las de Tlalpan del Fondo de Cultura Económico la Elena Poniatowska y la librería de Educal de la ciudad de Manzanillo y a partir del viernes estarán abiertas ya las librerías de Educal de Campeche y de Tapachula Por fortuna, poco a poco vamos abriendo los espacios de la lectura por fortuna, poco a poco seguimos conviviendo con esta pandemia pero la ilusión y los libros están comenzando a volar Gracias, buenas noches Música 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 estamos en el primer día, mientras llevamos en el carcado. Les pongo nuestro interés en trabajar y movernos libros, le pegan estantes, aunque sea. Y ya le colga los meses con el interés de la atención, demostrando siempre los lectores y los lectores. Y ya se toma un olivo, se sienten y como repusca, a pesar de mi voz alta y se animada a los nuevos pasajeros que nos acompañamos. Esta es la cuestión, lectura y el espíritu, la de nuestra ropa para nosotros. Sí, existe. No quiero encajar en el libro de la mesa. Yo le comento que se quiera relajar y recuperarnos. En eso estamos. Cuando una mujer me ofre, cada día escuchamos nuestro litigio. Me mira y dice, yo se lo compro, no me cometece y le respondo a hacer nada. Soy un sermán, yo no le digo. Se te aleja con la determinación a la caja y a caras. Es mi de la caja de los temperanos. Soy de la quema casi, así es que la voz se llora la quema a la viuda. La plena es estatus, pero la meteja a la lectura en la voz alta. Ya tenemos patamana para petisar este anhelo. Es que no te imaginas. Me meto, este tipo es un hecho apasionante y nada más. Sí, responde que el maniaco lo es para querer y lo hace muerme. El título de mi amigo es mi abuelo. El autor es que él es el eletro. Y si es la madre de mi abuelo y 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 de mi abuelo. Gracias. Hola, soy Alberto Estrella y me preguntan qué es para mí una librería. Para mí una librería es un refugio. Es una zona de paz, una zona de reencuentro conmigo mismo, una zona de reconciliación con el ser. Me gusta mucho asistir a las bibliotecas, a las librerías, y en las librerías poder perderme para encontrarme. Voy generalmente al área de la novela. Me gusta mucho el cuento también. Me gusta, obviamente, lo relacionado con el teatro, aunque desafortunadamente ya hay muy poco de teoría actoral y de teatro. También hay ya poco. Sin embargo, también me gusta, por ejemplo, en el Fondo de Cultura Económica, en sus cafeterías, sentarme a leer un libro y perderme, repito, para encontrarme. Queridas lectoras y lectores, ya les habíamos comentado anteriormente de nuestra colaboración con el Colegio de México en la línea de, pues, realizar acciones conjuntas que nos permitan difundir los libros, ¿no? Además de las ofertas del colegio que van a encontrar en nuestra librería virtual, pues, decidimos poner lectura gratuita en línea algunas de nuestras coediciones. Y una de las más recomendadas de nuestro catálogo es el Diccionario de Religiones en América Latina. Es una obra ideada y coordinada por el doctor Blancarte, uno de los más destacados profesores investigadores del Colegio de México, que además, pues, es especialista justamente en relaciones de estado-iglesia, en culturas e identidades religiosas, democracia, laiciodad y secularización. Y, pues, la obra reúne temas religiosos, religión, política, historia, temas estrechamente relacionados, pero muy pocas veces estudiados de esta manera en su conjunto, ¿no? Son casi 100 entradas, ¿no? De esta importante contribución, digamos, a entender el estado de las religiones en América Latina, que a pesar de su pluralidad, del culto, de todas las experiencias religiosas, pues, mucho tiempo fue considerada una región homogénea, permanentemente católica. Pero, bueno, para ahondar más en este diccionario y hablar de esta obra, nos acompaña el doctor Blancarte. Roberto, muchas gracias por darnos tiempo. Cuéntanos cómo surge este proyecto. Este proyecto viene de larga data. En realidad, surgió desde hace unos 20 años, por una coincidencia prácticamente. Yo tengo un amigo italiano, muy conocido, que es el sociólogo Roberto Cipriani, y que tiene varios libros, incluido un libro sobre sociología de la religión. Es una especie de... Tiene un manual, se llama de sociología de la religión. Está publicado en México también, en español. Y me pidió presentarlo en alguno de estos congresos. Estaba yo en Europa. Y al analizarlo y revisarlo, me di cuenta que no había ningún autor latinoamericano. que era una revisión de posturas de sociólogos de la religión y antropólogos de la religión de Europa y de América del Norte, pero que no había prácticamente nadie en otros lugares y ciertamente no de América Latina. Entonces, yo le reclamé ahí en la presentación, le dije, oye, está muy bonito el manual, pero no hay latinoamericanos y no hay religión latinoamericana, que obviamente es algo que hace falta. Y entonces me dijo, no, bueno, pues eso te toca a ti hacerlo, me dijo. Entonces, claro, yo pensé, tiene razón por qué los europeos tendrían que ocuparse de nosotros, si nosotros no nos ocupamos de nosotros mismos. Y claro, eso fue madurando con el tiempo hasta que finalmente tuve un poco de tiempo para poderme dedicar a eso, porque es una obra compleja en el sentido de que hay que andar pastoreando a mucha gente, a muchos escritores, a muchos especialistas de muchos países de América Latina y también de Europa, que son especialistas de América Latina. Así que finalmente, después de muchos esfuerzos, pudimos lograr este conjunto de participaciones, de contribuciones, más de 90, como bien señalas, y con alrededor de 80 autores, para hablar de todos estos temas tan diversos. ¿Qué temas encuentran los lectores en este diccionario? Mira, la idea de hacer un diccionario en realidad no es un diccionario, digamos, como encontramos en otros casos de palabras que se definen, sino más bien es un diccionario temático. Es decir, que alrededor de una serie de conceptos y de definiciones, tenemos pequeños artículos de cuatro o cinco páginas que explican muy bien lo que, digamos, cada quien tiene como tema de estudio. Entonces, en este caso, lo que quisimos hacer es cubrir primero, obviamente, las religiones más conocidas, las más tradicionales, las mayoritarias que hay en nuestro subcontinente, lo cual implicaba hablar de los catolicismos distintos que hay en muchos países de América Latina, de cómo se han desarrollado esas iglesias y esos países, pero también de otras iglesias y otras religiones que han surgido, como las iglesias evangélicas, las iglesias protestantes. Pero más allá de eso, quisimos también hablar de una serie de temas que existen más allá de las iglesias y que son importantes, porque es alrededor de esos temas que se puede encontrar muchas veces de mejor manera qué es lo que la gente cree y que más allá de a qué iglesia pertenece, qué es lo que hace en materia de religión. Y entonces metimos muchos temas que tienen que ver, por ejemplo, con bandidos, santos, bandoleros, ¿no? Entonces, este tipo de santos que no reconocen las iglesias tradicionales u oficiales, pero que sin embargo son venerados por la población, o rock cristiano, que es toda una rama, digamos, de las iglesias evangélicas, o partidos políticos ligados a iglesias en América Latina, o la iglesia, o las iglesias, las religiones y la guerrilla. En fin, una serie de temas que van más allá precisamente de los discursos y las formalidades más tradicionales, digamos, de las formas de creer y de participar en religiones. De tal manera que la gente tenga una idea más clara de cuántas cosas se creen en nuestra región y cuántas formas de, digamos, de creencias y de rituales y de formas de adoración hay en nuestros países, ¿no? De tal manera que se tenga un panorama realmente mucho más completo de las religiones en nuestros países. Y aprovechando que va a estar en lectura gratuita en línea por un tiempo considerable, ¿cómo le dirías, o cómo le aconsejarías a las lectoras y los lectores que se acerquen a este diccionario por primera vez, si no son especialistas en el tema, pero creo que es un tema que interesa a muchísimas personas? Bueno, lo pueden ojear aquí obviamente electrónicamente y como son pequeños artículos de cuatro o cinco páginas, se pueden leer muy fácilmente, se puede leer incluso uno al día. Yo a la gente que lo tiene impreso, lo puede leer antes de dormirse, cuatro o cinco paginitas y ya se duerme. En el caso de la electrónico es un poco más complicado porque hay que verlo en la computadora, también se puede ver en teléfonos, móviles, los celulares. Digamos que la recomendación es que hagan una revisión del índice de todos los temas para que vean todo lo que hay y revisando eso pues se metan por lo que más les interesa. Y ya de ahí los propios temas al final reenvían a otros que están conectados. Entonces, por ejemplo, si uno ve la Virgen de Guadalupe, bueno, está conectado con otras vírgenes de América Latina, otros marianismos, como se llaman, ¿no? O si uno ve, como dije, pentecostales, pues probablemente eso lo va a reenviar a otras iglesias protestantes y así se puede más o menos ir encadenando el interés de cada quien. Pero, digamos, no hay nada mejor que una revisión rápida del índice para ver todos los temas de los cuales seguramente mucha gente se interesará porque creo que en algunos casos pues hay formas relativamente novedosas para conocerlos. Y luego, por supuesto, si alguien es más tradicional en sus formas de lectura, pues se puede ir directo a lo que más le gusta y va a haber de inmediato, por ejemplo, el catolicismo en México o en Argentina o el protestantismo en Centroamérica, etcétera, ¿no? O testigos de Jehová o Iglesia de Jesucristo, los santos de la escritura, mormones, etcétera. Dependerá de los intereses de cada quien. Muchísimas gracias, Roberto, por dedicarnos este tiempo. Ya nos contaste que ahora estás haciendo una estancia en Alemania, pues te deseamos lo mejor y que sigas con tus investigaciones. Y a los lectores, pues los queremos invitar a que se queden en casa leyendo y una gran opción es ese Diccionario de Religiones en América Latina, del Fondo de Cultura Económica y del Colegio de México. ¿Qué tal, amigas y amigos de Desde el Fondo? Hoy me encuentran aquí con cubrebocas y a mitad de Avenida Miguel Ángel de Quevedo, muy cerca de Avenida Universidad, porque nos vamos a acercar a la librería Octavio Paz, que ustedes ven aquí atrás del Fondo de Cultura Económica, que hace unos días empezó ya a vender libros desde su mostrador. Tienen varias modalidades de venta, desde que tú llames y apartes un libro, o que lo revises en la página de internet, o bien vengas y aquí mismo preguntes sobre el libro que quieres comprar o te acerques y lo pidas. Bueno, hoy vamos a conversar con Gabriela Rangel, quien es la encargada de la librería Octavio Paz, así como con varios integrantes de su equipo, para que nos cuenten cuáles son las medidas sanitarias y también la forma en la que nosotros vamos a poder comprar nuestros libros en este momento del semáforo naranja de la nueva normalidad frente a la pandemia de COVID-19. Contamos con todas las medidas sanitarias, los oficiales portan cubrebocas, tenemos el tapete sanitizante. Esta solamente es la entrada. Al llegar aquí, personal de, ya sea compañeros de la librería o el oficial, les proporcionan gel y les toman la temperatura. Y este es el corredor que se hace, el recorrido que se hace para solicitar su libro. Está restringido el paso, porque ahorita por el momento no se puede pasar. Al llegar aquí al área de caja, los compañeros le proporcionan ayuda del libro que necesita o bien en la cajera. Les proporciona, si tienen algún apartado, es con ella. Este es el corredor, aquí es la caja que también está protegida con un acrílico. Aquí hacen su pago y esta es la salida. Esta salida queda al estacionamiento, posteriormente a la calle, para que no haya choque entre clientes. El horario es de 11 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a sábado. Pueden solicitar sus libros también por teléfono o por la página. Por medio de la página hay una opción para que hagan un apartado. Y estamos tomando todas las medidas necesarias para protegerlos y protegernos nosotros también. Entonces los invitamos a que visiten la librería. Dicen que en la restricción florece el ingenio. Por eso las y los poetas suelen imponerse a sí mismos reglas formales, como un marco para explorar la vastedad del mundo. Así someten sus búsquedas al control consciente de su inteligencia y consiguen un trabajo verdaderamente libre. Es difícil imaginar mayores restricciones que aquellas que enfrentaba Ho Chi Minh cuando escribió sus poemas. Nacido en 1890, Ho había sido uno de los fundadores del movimiento comunista y pronto se convirtió en el principal líder revolucionario de Indochina. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el imperialismo japonés intentaba ocupar todo el oriente asiático, Ho viajó a China buscando coordinar la resistencia de los comunistas de Vietnam con las fuerzas nacionalistas chinas de Chiang Kai-shek. Pero al llegar a la frontera, en lugar de recibirlo, Chan, que odiaba a los comunistas, lo hizo encarcelar. No fue la primera vez que era arrestado, ni sería la última. Pero fue en las brutales cárceles chinas, con los precarios materiales que tenía a su disposición donde escribió sus poemas. Para no levantar las sospechas de sus carceleros, no los escribió en su propia lengua, sino en chino, y en el estilo tradicional de la poesía Tang. En esas circunstancias tan restringidas, surgieron ideas notables, como la del poema donde compara sus propias cadenas con los amuletos de la antigua nobleza china, y la vigilancia a que los sometían sus guardias con la atención que los sirvientes dispensaban a los antiguos nobles. La edición que tengo no dice quién fue el traductor, pero espero que ese dato pueda rescatarse ahora. Como es sabido, Ho regresó a Vietnam, donde encabezó la lucha por la liberación nacional de su país y por la liberación social de sus obreros y campesinos, frente al ejército francés primero y frente al ejército estadounidense después. Además de tener interés literario, estos poemas luminosos, escritos en las condiciones más oscuras, son un signo del anhelo irrefrenable de libertad de un hombre preso, de un país torturado y de la humanidad misma. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos, amigos, desde el fondo. Como ustedes saben, en las últimas semanas hemos tenido conversaciones con diferentes editoriales independientes de nuestro país que están haciendo un montón de trabajo por la promoción de la lectura y por publicar a nuevas voces de la literatura en español y de otros idiomas. Y una de las editoriales a las cuales yo quiero más y que además tienen un catálogo realmente formidable es la editorial Almadía. Y hoy conversaremos con el gran escritor Bernardo Esquinca, quien publica en Almadía. Aquí tengo uno de sus libros más recientes en Almadía. Y bueno, él nos va a platicar de las cosas que está haciendo él para la propia editorial, de cuáles son los libros que tiene ahí y también de qué es lo que nos puede ofrecer esta editorial oaxaqueña. Bienvenido, Bernardo. ¿Cómo estás? Hola, Esra. Un gusto saludarte, aunque sea virtualmente, como estamos haciendo desde hace ya varios meses, encontrándonos en esta extraña situación virtual, pero que a la vez ofrece una herramienta muy interesante para poder seguir platicando y conversando. Y un saludo a todas y a todos los que se conectan a través desde el fondo. Bernardo, tú tienes un montón de libros ya en Almadía, en una onda un tanto oscura, podría decirle, terrorífica algunas veces. Y esto lo saco a colación porque justo en la mañana estaba escuchando las noticias una entrevista que le hacían a la directora de Ibi México, que hablaba de la importancia de los géneros fantásticos y de terror en la literatura en estos momentos de miedo a otras cosas, ¿no? Cómo el miedo en la ficción te da perspectivas también del miedo en la realidad. Entonces, me gustaría empezar platicando contigo muy rápidamente de ese lado, porque, pues, yo sé que tú te la sabes de todas todas en este terreno. Sí, bueno, mi género es el terror, es lo sobrenatural, una mezcla que hago también con lo fantástico, lo policíaco, pero es muy interesante lo que dice Serra porque siempre en momentos, pues, de peligro, la sociedad está comprobado, pues, en distintos periodos históricos de la humanidad, en las guerras, por ejemplo, que han habido muchas, ¿no? Como sabemos, en momentos, en México, por ejemplo, en la Guerra de Independencia o después en la Revolución, la gente se refugia en lo sobrenatural y en la literatura sobrenatural fantástica de terror porque nos da una mirada oblicua a lo real, ¿no? Pareciera de entrada que la literatura de terror o sobrenatural es una fuga, un escape al mundo real, entre comillas. Podríamos pasar horas intentando definir qué es lo real, pero no es el tema de ahora. Pero bueno, entonces, como muchos han señalado, entre ellos Stephen King, el gran maestro de terror, es que la literatura de terror nos refugia en una caverna donde lamemos nuestras heridas y de ahí salimos fortalecidos para enfrentar el horror real que está afuera, en el mundo real, ¿no? Entonces, la literatura de terror ha cumplido a lo largo de la historia de la humanidad, pues, esta función muy noble de enfrentarnos a nuestros miedos, pero ayudar a exorcizarnos. Entonces, por eso siempre, tras las guerras o en momentos en que la gente se tiene que refugiar, en pandemias, etc., la literatura de terror está ahí para ofrecernos algunas respuestas a lo que pasa en el mundo real, pero desde un ángulo muy peculiar. Entonces, eso siempre es muy interesante para los que escribimos terror, el ofrecer estas herramientas para que la gente pueda lidiar con sus miedos, ¿no? ¿Cuáles serían los libros que tú te llevarías de Almadía, digamos, si vas a hacer un pedido en internet, ahorita que tenemos esta distribución gratuita arriba de 500 pesos, ¿cuál sería tu paquetito de libros? Mira, Ezra, como comentabas al inicio, Almadía tiene un catálogo muy rico de más de 300 libros, ¿no? Almadía cumplió 16 años, o 15 años, en realidad, porque la campaña era Almadía Quinceañera. En febrero de este año, Almadía cumplió 15 años. Entonces, a lo largo de ese tiempo, ha acumulado, pues, una cantidad de títulos muy interesantes, ¿no? Entonces, yo, como lector que soy también de su catálogo, así me vienen a la mente de entrada, recomendaría a Liliana Colanzi, una autora boliviana, joven, que tiene un libro de cuentos en Almadía que se llama Nuestro Mundo Muerto. Un libro que mezcla géneros, es un libro que puede ser definido también de terror, de literatura fantástica, pero también de ciencia ficción. Y son cuentos muy originales, son cuentos que nos siguen un formato tradicional de, digamos, inicio, desarrollo, nudo, clímax. Son cuentos de verdad que nos van llevando de un lado a otro de manera muy desconcertante, pero, a la vez, todo tiene un sentido. Y, además, a Liliana Colanzi acude también a algo que me gusta mucho, que es el folklore, el folklore de su propia tierra de Bolivia. Entonces, Nuestro Mundo Muerto, libro de cuentos de Liliana Colanzi, muy, muy recomendable en Almadía. También me viene a la mente el libro de Procesos de la Noche, de Diana del Ángel, escritora oaxaqueña, si no me equivoco. Diana del Ángel hace un libro también híbrido en Procesos de la Noche sobre la terrible masacre de los 43 en Iguala. ¿Sí? Y, entonces, ella hace una mezcla de crónica, pero también de ensayo, y se centra en la figura de... Mira, ahí está, justamente, en la figura de este chico que, lamentablemente, se hizo famoso porque fue al que le quitaron el rostro, ¿no? Lo despelle... Fue un desollado, pues, ¿no? Entonces, Diana reconstruye nuevamente su identidad de esta víctima para que sepamos quién era y hacer más preguntas, obviamente, más que respuestas sobre esta noche terrorífica. Este es el terror real al que nos enfrentamos los mexicanos, entre muchas otras cosas que pasan en este país, ¿no? Y también recomendaría a Lobo, de Viviana Camacho, una novela que hace también una mezcla entre algo realista, fantástico. Viviana Camacho... Podríamos también ponerla como una narradora de lo fantástico, de terror, pero, a la vez, en situaciones muy concretas que todos hemos experimentado y ella habla sobre los desaparecidos, ¿no? Que es un tema también, lamentablemente, muy presente en nuestra sociedad. Inventa un pueblo que se llama Lobo en el que una mujer va a hacer un trabajo y empieza a desentrañar los misterios que hay en este pueblo y las situaciones de horror que ocurren ahí, siempre bordeando lo real, lo fantástico, pero que el lector puede identificar situaciones muy concretas de las que pasan en este país, ¿no? Entonces, de entrada, se me ocurren esos tres libros de tres autoras que vale mucho la pena leer, Liliana Colanzi, Viviana Camacho y Diana del Ángel. Están publicadas las tres en Almadria. Para cerrar, quiero primero echarme un cebollazo porque en la colección Vientos del Pueblo justamente publicamos un cuento de Liliana que se llama Chaco, que es parte de este libro Nuestra Piel Muerta, que yo creo que también es una forma de acercarnos. Y hablando de esa combinación o ese interés de un género naturalmente anglosajón, ¿no? Pero hablando de la literatura que se hace en nuestro país, pues recupero este libro que ya había enseñado hace rato, pero que ahora le quité la camisita tan bonita de Alejandro Magallanes y que ahora podemos ver el diseño en todo su esplendor, que es un libro muy, muy bonito y es el mismo libro que había mostrado hace rato, ¿no? Que es Las increíbles aventuras del asombroso Edgar Allan Poe, que es un acercamiento y un homenaje a este padre del policiaco. Entonces, para cerrar y despedirnos, sí me gustaría que nos platicaras rápidamente qué vamos a encontrar en este libro, que quitando el de nuevo, si no me equivoco, el que salió en esta nueva serie de Almadía, es uno de los libros más recientes que has publicado. Sí, es el más reciente de 2018, Las increíbles aventuras del asombroso Edgar Allan Poe. Como tú decías, es un homenaje a Edgar que fue mi maestro, fue mi maestro, es el primer escritor que yo leí en mi adolescencia con muchísima atención, con un gran fervor y entonces aprendí, aprendí muchas cosas de él para narrar justamente los tormentos del alma y de la psique como bien hizo Edgar a mediados del siglo XIX en Estados Unidos, ¿no? Y entonces, muchos años después yo me sentí con la necesidad de devolverle un poco de lo mucho que me había dado y esta novela, pues es una novela histórica en la que recreo varios episodios de la vida de Edgar, pero también me doy a la tarea de imaginar muchos otros, ¿no? Es una novela híbrida en ese sentido, es una novela de aventuras, es una novela policiaca, es una novela histórica, porque recreo el contexto de Edgar a mediados del siglo XIX, pero también me doy a la tarea de imaginar qué situaciones se pudo haber inmiscuido cuando era estudiante en la Universidad de Virginia y entonces, como hacían los estudiantes en esa época, estamos hablando de los años 20 del siglo XIX, una época convulsa para Estados Unidos que recientemente había adquirido su independencia y estaba naciendo como nación, pero era una época muy convulsa, el sur de Estados Unidos, un lugar que además estaba a favor del esclavismo, en fin, una época muy peculiar y entonces los alumnos de esa universidad se batean en duelo, robaban cadáveres, apostaban en las noches en sus cuartos, en fin, era como un muladar esa universidad en sus inicios y ahí pasaban muchas cosas, muchas aventuras y yo imagino que Edgar vivió todo eso y eso también conformó su imaginario para los cuentos que después y las poesías que después construiría. Entonces, eso es una novela muy divertida, llena de situaciones muy peculiares, ¿no? Vemos a Edgar robando cadáveres, se bate en duelo en efecto, etcétera, pero tiene que resolver varios misterios porque Edgar tenía este pensamiento deductivo, fue el padre del relato policiaco, como sabemos, y entonces él emplea eso para resolver misterios. En la portada de Mario Riviere, que es un extraordinario ilustrador, vemos a Edgar rodeado, aquí la que estás mostrando, Ezra, de varios de los personajes que aparecen en el libro, entre ellos varios freaks del Circo del Museo de Pity Barnum, un personaje con el que compartió época histórica en Nueva York a mediados del siglo XIX. Entonces, bueno, pues tanto para los que conocen a Edgar y lo han leído, como para los que no, pues es un libro que van a disfrutar mucho. Excelente, Bernardo, pues muchísimas gracias y muchísimas gracias amigas y amigos desde el fondo, acérquense a los libros de Almadía, que está haciendo un esfuerzo por publicar cosas muy interesantes y también un esfuerzo porque estos libros lleguen a todos los lectores a precios súper accesibles y claro, acérquense a los libros de Bernardo Esquinca. Muchísimas gracias, Bernardo. Gracias, Esra. Un abrazo para todas y todos y cuídense mucho y nos vemos pronto. Una obra imprescindible se revita en la colección popular en dos tomos. Se trata de la Revolución y la Guerra de España de Pierre Prouet, este historiador francés que dedicó gran parte de sus estudios a las revoluciones del siglo XX y al movimiento obrero y él mismo estuvo en varias organizaciones comunistas. Y el otro autor es Emile Temin, un profesor emérito de la Universidad de Provenza que dedicó su vida académica a la España contemporánea del siglo XX y a las migraciones de la región del Mediterráneo. Este libro dista mucho de ser un simple recuento de los hechos que marcaron la Guerra Civil. Al contrario, los autores se han esforzado por tener, analizar con la complejidad y profundidad que requiere este tema, desde el análisis del materialismo histórico hasta las condiciones sociales y todos los actantes que participan dentro de este importante y terrible acontecimiento histórico y su interrelación entre esas particularidades nacionales y las acciones políticas globales. el primer tomo, la primera parte, trata de la revolución obrera y campesina que se extendió por España ante la amenaza de la sublevación militar y al mismo tiempo analiza las diferentes ideologías y corrientes que circulaban por la nación ibérica, mientras que el segundo tomo analiza la parte internacional, ese escenario, todos los países que intervinieron en este conflicto bélico y que después serían esos mismos países los que se disputarían en la Segunda Guerra Mundial el destino de Europa. Pero justamente para platicar más a fondo sobre esto, estos libros, esta obra fundamental está aquí conmigo Andrés Ruiz. Hola, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Pues sí, como tú bien dices, esta obra es producto de múltiples y diversos factores que hacen muy rica la obra y la vuelven única y mantienen su vigencia. Es muy interesante el hecho de que no es una obra escrita a la limón, sino una complementación crítica en colaboración entre ambos autores. Los dos dejan dicho desde el prólogo que estando del mismo lado de la trinchera tienen concepciones ideológicas distintas. Y cómo esa discusión que dieron, por eso uno escribe un tomo Boé escribe el primer tomo que está centrado específicamente en la revolución y Emil Temien se dedica en el segundo tomo a relatar la guerra, las relaciones internacionales, lo cual es una de las características muy interesantes de esta obra y al final cómo se consolida el Estado franquista, el Estado nacional sindicalista. Es muy interesante esta relación porque esto habla mucho de la riqueza de esta obra. La guerra española, como todos sabemos, es un punto de inflexión en el siglo XX. Y si la revolución rusa anuncia el final de la primera guerra mundial, la revolución y la guerra civil española se convirtieron en un campo de experimentación de armas y tácticas de combate de las potencias que se preparaban para el enfrentamiento en la Segunda Guerra Mundial. Fue una suerte de ensayo general. Una aportación muy importante, como tú bien señalabas, al principio de la obra es su análisis marxista que nos permite entender la... el origen estructural de los conflictos y la correlación de fuerzas en una España muy rural, poco industrializada y en algunos rubros y regiones casi feudal. Por ejemplo, Boudet habla mucho, cita a la revolución en Asturias en 1934 como algo, un antecedente que esclarece cómo van a ser las alianzas y la correlación de fuerzas en ambos bandos. Por ejemplo, él habla ahí de cómo intervienen los moros que luego Franco utilizó durante la Guerra Civil. Ahí es la primera vez donde intervienen para reprimir esta revolución gloriosa de 12 días que anunciaba estos conflictos tremendos en esta... en la España de los años 30. Además, aporta una visión geoestratégica muy importante. Por ejemplo, cómo se refiere a la generosa y heroica contribución de mujeres y hombres que participaron en las brigadas internacionales. Otra muy importante aportación de este libro es que recabó en miles de entrevistas a participantes en el conflicto que además aportaron documentos y archivos que enriquecen extraordinariamente la visión del conflicto. Es decir, fue un libro escrito a partir todavía de los testimoniantes y participantes y combatientes de la guerra, por lo tanto, de enorme riqueza. una de las críticas que se ha hecho este libro es que toma un punto de vista. A esto, los autores dicen que el historiador objetivo no existe y quien cree serlo se miente a sí mismo y miente a los demás. Es decir, ellos plantean desde qué punto de vista están escribiendo esta historia y a partir de ahí logran este apasionante, importante y vigente relato sobre uno de los conflictos que marcaron el siglo XX. Y les damos a nuestros lectores el TIP, lo pueden conseguir en el fondo en línea, nuestra librería virtual, 85 pesos cada uno de los tomos. Por supuesto, llévense los dos, la verdad es que es una obra fundamental para entender desde muchas ópticas la guerra civil española y bueno, si tienen la oportunidad quédense en casa leyendo. ya también tenemos la oportunidad de que llamen a la librería y aparten sus libros o de que vayan directamente al mostrador y lo soliciten en su librería más cercana. en su librería